Inmobiliaria Pacal, 40 años construyendo calidad de vida, está desarrollando aquí en la comuna de Peñaflor un nuevo proyecto, el conjunto residencial Nueva Vida. Amplias casas aisladas de un piso con 63 metros cuadrados construidos y excelentes terminaciones es el nuevo proyecto de Pacal en Peñaflor. Peñaflor es otra de las comunas de la provincia de Talagante que ha tenido un fuerte crecimiento de su población en la región metropolitana y en forma paralela se han levantado diversos proyectos habitacionales, como este conjunto residencial Nueva Vida. Peñaflor ya se ha integrado completamente al Gran Santiago, ya que está a solo 37 kilómetros en dirección suroeste del centro de nuestra ciudad capital. Peñaflor cuenta también con supermercados, centros médicos, hospital, centros comerciales y gastronómicos. En los alrededores de la comuna existen variados fundos, parcelas y campos, por lo que muchas personas de Santiago han decidido migrar a Peñaflor por la cercanía que posee con la ciudad y porque aún se mantiene el ambiente rural. Y en una de sus avenidas principales se encuentra la sala de ventas del Grupo Inmobiliario Pacal, en Avenida Vicuña Maquena, 3374. Estas casas del conjunto residencial Nueva Vida de Pacal, en Peñaflor, cuentan con tres dormitorios y dos baños. Las casas también están equipadas con cocina amoblada, closet completo en las habitaciones, rejas y antejardín. Además, cuentan con entrada de vehículos, lo que hacen de esta villa una excelente alternativa. Este conjunto residencial Nueva Vida tiene áreas verdes ornamentadas y equipadas con juegos infantiles. Sus dormitorios están alfombrados, el principal con baño en suite y tienen cerámica en baños, cocina, estar y comedor. Viga a la vista y paneles solares. Lo invitamos a que visite su sala de ventas en Vicuña Maquena, 3374, de Peñaflor, de lunes a domingo, desde las 9.30 a 14 horas y desde las 15 a las 18.30 horas. En el Grupo Inmobiliario Pacal, sus proyectos son los nuestros, porque es su casa, su hogar, su familia. Pacal, 40 años, construyendo calidad de vida.